¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien Bueno, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a alguien que me habéis pedido un montón Me lo habéis pedido muchísimo en casi todos los vídeos en los que reacciono Me decís, hey, ¿por qué no reaccionas? ¿por qué no reaccionas? Y bueno, pues aquí estamos, vamos a reaccionar a Deus Amir Vamos a ver qué tal juega, la verdad es que yo personalmente nunca lo he visto Así que será súper nuevo para mí Y además he escogido una partida en la que juega solo contra squads Al parecer es por un reto, no lo sé Así que vamos a ver qué tal lo hace Vamos a ver que todo esté bien Ok Pues me dieron una inyección, güey, para que me la vaya a poner Pues nada, me dieron la inyección y tenía que ir como a un hospital a la que me la pusieron, ¿no? Y le digo a la vieja del mostrador, que me digo, ¿qué onda? Pues tengo una inyección, que dónde me la pueden poner Y ya me dice, no, pues aquí está bien Y ya me dice, no, pues pásale para acá, a ver Ya le paso, güey No sé de qué está hablando Y dice que vete al consultorio, que ahí de repente va a llegar la doctora Y nada, me dice, no, y la veja, por favor, recuéstate aquí, por favor Me recuesto, me dice, bájate el pantalón Y ya, me va a bajar el pantalón, güey, le enseña la pompi Pues escucha cómo está abriendo el sobrecito, güey, del paquetillo ese de la inyección, güey Y ya, de repente me agarra la pompa, me la agarra así medio fuerte Y pum, no volvió tanto, tenía buena la mano Me inyecta, me tensa la nalga Y luego me dice, ahí vengo, voy por una curita Uy, y otro ahí arriba, eh Ay, 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 ay Míralo al güey Me dice, ahí vengo, voy por una curita Y no sale la vieja esta, güey, del consultorio, dejando la puerta abierta, güey Y la gente ahí pasando, güey, viéndome la nalga Literal, pasan como tres personas la puerta abierta apuntando hacia mí Llegó, me puse la curita y ahora sí ya me fui, güey Pero güey, cero necesidad, güey Cero necesidad de la curita, güey Cero necesidad de dejar la puerta abierta del lado La doña La doña La madre se hubiera cobrado yo por andar enseñando ahí No veas No veas Está caqueando, güey, agarre, pedo Buenísimo este hombre, eh Impresionante, la verdad Ay, Dios mío, ay, Dios mío Esta situación se está poniendo tensa, eh Buenísimo Uy, 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 uy 12 kills lleva en un momento, eh No nos hemos dado ni cuenta Esto ha sido impresionante Tírame a tu prima mejor Es muy gracioso Es muy gracioso Nos quedan dos, 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 dos intentos de solo ver su squad Vale Vale A mamarla Ostras, ¿no está ahí para asqueroso? No seas cerdo, güey La verdad es que juega de locos, eh Madre mía, madre mía, madre mía Venga, 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 no nos por uno la pega Ay, Dios mío No estoy gaqueando, simplemente soy una persona Ay, ay, ay No estoy gaqueando, simplemente si juegas el juego al estar campeando lora 7 horas, güey Pues no vas a mejorar mucho, bro Ah, mi huevillo Es que... Ay, me deja loca Ay, se complicó, se complicó el agua Vamos Ay, güey Ay, güey No hay nada Qué chato No me va a montar estos datos No sé qué lleva Otra vez ¿Qué pensamos? ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Supongo que el reto es ganar en solo versus squads No sé Uy, 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 por ahí se researon Tiene placas ahora mismo Pero este señor sí, ¿verdad? Pues te robo Uf Uf 15 kills Hostia, está a punto de ganar Me queda un equipo Ay, Dios mío No Estás Ha dicho que le quedaban como dos oportunidades O sea, que a lo mejor esta es la última La verdad es que juega súper súper bien Bajo las mentes de las personas Muéretela, güey, ya Muérete tú Es el último traigo que tengo, he pasado el rato, güey La cago aquí y la verdad no la quiero campear, güey Ah, tú puedes ¿Qué pasa a mí también? Oh, Dios mío Ahora, voy a decir una cosa Muchos no entenderéis por qué Pero ¿Será Deusamir un entrenador Pokémon? Me da vibras de entrenador Pokémon, no sé Oh, Dios mío La verdad es que sí Muy bien 19 kills Hostia, queda mucha gente todavía, eh Se puede, se puede Se estaban persiguiendo, ¿no? Es neto este timing Es neta, güey 22 kills Madre mía La verdad es que juega genial, eh Yo no lo había visto nunca jugar Impresivamente Ahí viene aquí abajo, sí 24 kills Ya quedan solo 7 equipos No queda nada ya, eh A ver si lo consigue Puede Yo tengo C Y el payaso Al final no lo consigue La verdad es que se lo merecía Se merecía ganar, yo creo, eh La ha jugado súper, súper bien Pero bueno La vida es dura Así que nada, gente Me lo he pasado muy bien Reaccionando a Deus Amir La verdad es que no solo Porque juega bien Sino porque es muy gracioso Y nada Espero que a vosotros Os haya gustado igual que a mí Ya sabéis Pues Si os ha gustado Ponéis un like Un comentario Suscribir si no estáis suscritos Y le dais a la campanita Y nada, chicos Pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!